Música Robos de vacaciones En las últimas horas se sigue acentuando la cantidad de ilícitos en la denominación escruches en diferentes sectores de la ciudad La reconocida modelo mercedina Valeria Gianpaolini, una de las víctimas Sí, justamente es la recomendación que uno da por parte de la estación de policía comunal y de la jefatura comunal a cargo del comisario Flores que son las recomendaciones que damos a los vecinos de alertar a sus mismos vecinos linderos o de enfrente con el más confianza que tengan dando el aviso que se van a ausentar unos días para que pueda vigilar de alguna manera la vivienda y ante una situación de ver alguna anormalía dar aviso inmediato a la policía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Un gusto, un placer poder comenzar una nueva semana en la pantalla de Canal 7 en esta producción de Milenio Media hasta la hora 21 estaremos dándole repaso a la información a los temas más sobresalientes de esta querida comunidad de Merced uno de ellos, lamentable por cierto como estuvimos recién adelantando tuvo que ver, bueno, tiene que ver en realidad con esta seguidilla de robos, de escruches como habitualmente se los conoce porque están perpetrados por desconocidos que aprovechan que mucha gente está de vacaciones ingresan a los domicilios tras forzar, violentar distintas aberturas y bueno, logran el cometido de sustraer diferentes mercaderías de distintos elementos la policía está trabajando en ello las cámaras de seguridad se está buscando que también puedan dar su aporte porque además también en las últimas horas se han colocado cámaras de seguridad de distintos juntos de la ciudad y esto puede, de alguna manera tener algún punto de solución para poder dar con los hacedores de estos hechos vamos a estar también dándole tratamiento a otros temas algunos de los cuales, como siempre lo vamos anticipando en títulos pastas frescas el abuelo Vázquez jamón cocido con ensalada primavera para 4 personas 28 pesos jamón crudo más ensalada rusa 4 personas 30 pesos torta salada 4 personas 38 pesos pionono primavera para 4 personas 40 pesos pollo les pido con ensalada rusa 45 pesos viteltonet para 4 personas 60 pesos ravioles con fileto o crema todos ya listos 4 personas 60 pesos promociones en pastas frescas 2 kilos de fideos 29 pesos 4 planchas de ravioles con tuco o crema 36 pesos haga su reserva al 423-366 con anticipación consulte los menús y promociones semanales tenemos mucho pero mucho más como desde hace 88 años al servicio de nuestros clientes el abuelo Vázquez pastas frescas calle 27 entre 20 y 22 rocío sigue sin aparecer la adolescente de 15 años que la semana pasada se fue de su casa no pudo ser encontrada por el momento si bien desde la estación comunal de policía informaron que se la vio en la zona de Moreno por el momento sigue sin poder ser encontrada lo que preocupa lo que preocupa es que tenemos dos menores Villanueva y Rocío que están en la calle eso es muy preocupante otra noche de música se realizó este fin de semana la segunda noche de verano en la plaza la cita en esta oportunidad fue en Plaza San Luis fuertes aplausos vamos bien fuerte el aplauso para agradecer y despedir al amigo de Raúl Ponce de León y toda su gente mal debut de Vélez por la Copa Federación de la Federación Norte de Fútbol Vélez Salfiel de Mercedes cayó como local 1 a 0 frente a 22 de octubre de Chivilcoy en sí ellos en el segundo tiempo creo que llegaron dos veces nomás y después Vélez lo tuvo ahí en el arco pero la pelota no quiso entrar no quiso entrar